Revenimos hacia el andar Este lector Bajado Un león Y ya estamos quitando Los top negros Y ya está Los top negros Os top negros Arriba En el orador E un tegros Colocamos La variedad Un mascar ¡Gracias! 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 Ya le quitamos las tapas Ahora le quitamos las tapas ¡Gracias! 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 Ok amigos de YouTube Ahí quedó ¿Vale? Gracias por ver el video.